hola amigos como están bienvenidos esto es un nuevo vídeo de fútbol casa argentina por fin ha salido la nueva colección de panini como pueden ver amigos tenemos hoy para mostrarles así es ha salido el nuevo álbum fútbol argentino 2015 de panini que incluye equipos de primera vez primera división y primera vez nacional así que al fin amigos ha sido un tiempo largo sin colecciones desde la de la copa américa y finalmente ha salido esta que estábamos esperando hace mucho tiempo como pueden ver por atrás tiene los escudos de los equipos de la b nacional que es el segundo es la segunda categoría del fútbol argentino y por delante están los equipos de primera es un álbum bastante grueso amigos tiene si no me equivoco miren este es el último equipo villadalmine tiene 660 figuritas es demasiado a mi gusto pero bueno es lo que ha hecho panini este año y nosotros vamos a estar abriendo primero mejor dicho hoy voy a estar mostrándoles el álbum y abriendo cinco paquetes y luego empezaremos a tratar de llenar la colección así que amigos pasamos a ver el interior del álbum como siempre al principio el fixture acá tenemos la figurita número uno que no sé si será un una el trofé o no sé qué la verdad y después pasamos a ver los equipos así medio rápido porque son un montón tenemos aldo cibi acaba seguramente el escudo la camiseta y a diferencia de años anteriores ahora tenemos los nombres de los jugadores también la parte del número eso está bueno en el medio la figura del equipo en este caso está pablo luguercio y bueno tenemos el plantel acá voy moviendo el álbum porque es muy grande y no me va a entrar todo en la cámara los datos que siempre pone panini acá tenemos las redes sociales acá abajo del equipo en cuestión así que tenemos dos hojas por equipo sí voy a ver si el zoom me da para salir un poco ahí está un poquito mejor luego tenemos argentinos juniors con la misma mecánica así escudo camiseta y varios varios jugadores arsenal de sarandí atlético de rafaela van fiel con lucas viatri como figura en el centro belgrano de córdoba boca juniors boca tiene al cata díaz fíjense que hay stickers parece que especiales como pueden ver ahí las 107 de carlos tevez seguramente sean plateados aprovecho y les hago un zoom manual a cómo es el lugar donde hay que pegar la figurita y por lo que veo no todos los equipos tienen una estrella si deben ser los denominados cinco grandes del fútbol argentino tenemos a colón crucero del norte defensa y justicia estudiantes de la plata gimnasia de la plata la verdad que son muchos muchos stickers amigos así que vamos a estar un rato para llenar todo esto huracán independiente que tiene su estrella acá con mancuello no viene jugando se está recuperando de una lesión lanús new soul boys de rosario nueva chicago olimpo quilmes racing que tiene su estrella acá la 317 gustavo bow river plate rosario central bueno voy pasando un poco más rápido porque si no el vídeo se va a hacer eterno san lorenzo san martín de san juan sarmiento de junín temperley tigre unión vélez y esto es algo especial tiene una sección conmemorativa de la selección argentina que volvió a salir segunda lamentablemente en la copa américa chile 2015 estas cuatro parece ser el equipo y tenemos algunas individuales obviamente está messi está bueno creo que están todos sí parece que están todos messi tevez la besi mascherano etcétera la de messi es tiene la estrella así que seguramente sea plateada o dorada o algo similar luego tenemos la parte de la b nacional si que es la segunda división de argentina el fixture y tenemos una una carilla por equipo si acá está el boys que tiene escudo camiseta esto es la formación y cinco stickers individuales de jugadores de jugadores atlético paranaia y atlético tucumán boca unidos y central córdoba chacarita y dugla high ferro y gimnasia de jujuy gimnasia de mendoza y guaraní antonio franco guillermo brown e independiente rio adavia juventud unida e instituto patronato y los andes ramón santa marina de tandil y esportivo belgrano estudiantes y unión y por último este es el que se los había mostrado antes es villa dálmine el equipo de campana si en la última página tenemos el habitual servicio de álbum lleno para pedir figuritas que falten ahí este es el álbum amigos un álbum bastante bastante extenso me gustó el diseño vamos a abrir una página cualquiera como para ilustrarlo me gustó el diseño no es que me preocupe pero me llama la atención que sean tantos pero tantos stickers pero bueno no podían hacer menos si no van a sacar algún equipo o algo así así que amigos ahora vamos a pasar a ver los sobres vamos a abrir cinco en este video especial vamos a dejar esto acá mejor y les voy a pasar a mostrar cómo son los sobres acá los están viendo son con bordes plateados la misma tapa del álbum pero sin los escudos de los equipos les cuento que el álbum me salió 20 pesos argentinos recuerden que yo vivo en capital federal puede ser que en el interior el precio varía un poco dice que cada álbum cada sobre tiene cinco figuritas y del lado de atrás son de esta manera así que bueno amigos tenemos cinco vamos a abrir cinco uno dos tres cuatro cinco a ver qué nos sale en esta nueva colección de panini primer sobre las figuritas creo que son algo más chicas que las de la copa américa este es el diseño de la parte de atrás y vamos a tomar la primera que nos salga para ver el diseño general si tenemos a juan garro de godo y cruz con su imagen el equipo y el escudo el nombre la nacionalidad el lugar de nacimiento fecha de nacimiento altura y peso y el número de la de la camiseta en este caso es el 7 juan garro de godo y cruz vamos a hacer un zoom el segundo que nos toca otro de godo y cruz y es luis jerez silva de instituto leandro zapetti de new soul boys de rosario víctor lópez y de los mejores jugadores de river para mi gusto seguramente vendido al atlético de madrid dentro de muy poco atlético madrid matías craneviter el cinco campeón de la copa libertadores de américa cinco stickers por sobre vamos a abrir el segundo paquete acá lo tenemos a eduardo domínguez de huracán que justamente decidió retirarse del fútbol para pasar a ser el director técnico del globito eduardo domínguez cristian lema de belgrano de córdoba bueno acá tenemos miren una parte de la selección de la formación de la selección argentina en la copa américa de chile en esa parte que les mostraba el álbum un jugador de crucero del norte dardo romero y de independiente nicolás tagliafico el diseño como vieron no cambia demasiado con respecto a los años anteriores a mí me gusta podría ser mejor seguramente a mí me gustaría que sea un poco más grande pero bueno no se puede todo tampoco está tan mal tenemos a el primer jugador de racing mariano pavone el delantero lucas parodi de belgrano de córdoba el primer escudo amigos y es no sé si lo llegan a ver es plateado es el independiente ribadavia de mendoza está bueno me gusta independiente ribadavia ariel col sera de crucero del norte y jesús méndez de independiente vamos con otro paquete tenemos otro jugador de river plate jonathan maidana eduardo ledesma de temperley el primer juego de camiseta como ven es camiseta y pantalón es de all boys y tiene el escudo de fondo muy bonito martín tonso de new soul boys y francisco piscini de independiente vamos con el último sobre amigos para no hacer demasiado largo el video tenemos a ver si hacemos foco a washington camacho de racing club diego viera de godoy cruz la primera formación que nos sale es la de juventud unida el arquero de neuls oscar ustari y el último de este primer video es carlos sánchez el uruguayo de river plate bueno amigos esto fue todo por ser el primer video de esta nueva colección de panini que estuvimos esperando tanto tiempo espero que les haya gustado si fue así dejen un like ahí está comenten abajo suscríbanse cuéntenle a un amigo del canal y nos estaremos viendo en el próximo video hasta la próxima